A mí lo que me pasa con el arte, lo que me pasa con el arte es que es una manía con la que crecí. Es una cosa, es una obsesión. O sea, yo el otro día hablábamos sobre el tema del talento, que es ser talentoso. Y yo te decía a ti, tú no naces con un talento, tú naces con una obsesión. Y esa obsesión te hace practicar algo más de lo que lo practica otra persona. Yo quería aprender a dibujar a El Pato Luca y eran resmas y resmas y resmas de dibujos. Mientras otro amigo mío se la pasaba montando patineta o bicicleta y era muy bueno en eso. Y otro jugando béisbol y era muy bueno en eso. Lo mío, mi obsesión y mi pasión era dibujar. Entonces, en este momento yo puedo hacer lo que me dé la gana. Pero si algo tengo claro es que yo voy a seguir dibujando y yo voy a seguir haciendo arte porque es mi pasión.